¿Qué omole? Buenas noches, ¿cómo estamos? Jueves 21 de marzo del 2024, programa 2083 del Panda Show para Claro Música. Todo listo, soy el Panda Sembrano, así que acompáñame porque las próximas dos horas, la diversión, el entretenimiento está en este Gasto Show. Mi raza, mi gente, muy buenas noches. Estamos iniciando ya las bromitas del Panda Show en esta noche de jueves 21 de marzo del 2024. Y lo hago a través de la cadera más importante del regional mexicano, la mejor FM en todo el país, y también por la aplicación de Claro Música en todo el continente, en los Estados Unidos por Claro Radio, ¿quieres tu broma? Mensajito vía WhatsApp al 553-726-3482. 553, panditas, si me acompañas en los Estados Unidos, el área es el 945-223-9850. Envía tu saludito y escúchate en este Gasto Show al 557-60, panda. 557-60, panda, y a toda máquina. Estamos iniciando en este jueves, si estás en tu auto, en tu casa, en tu oficina, en donde estés, gracias por estar escuchando la mejor FM y también Claro Música. Y tengo a Dian. ¿Qué onda, Dian? ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Qué me cuentes? Fue un poco mal porque aquí mi ex me anda molestando porque me anda marca y marca. ¿En serio? ¿Tu ex? ¿Cómo se llama tu ex? Se llama Néstor, pero me llamó como 100 veces y todavía hoy me volvió a marcar. Oye, ¿y hace cuánto tiempo terminaste con Néstor? Como unos tres meses. Bueno, me terminó y me dijo que ya no, que quería un tiempo, su espacio, supuestamente. Ah, ¿él te terminó a ti después de cuánto tiempo de noviazgo? De tres años. ¿Qué edad tienes, Dian? 19 años. A ver, entonces duraron tres años de noviazgo, empezaron bien chavitos, él te terminó argumentando que necesitaba tiempo, tú lo respetaste y él dices que te ha estado busque y busque. ¿Qué te dice? ¿Qué te argumenta? Pues, este, después de las llamadas me mandó un mensaje y me dijo que solamente me quería hacer una pregunta, pero pues está bien tonto porque no tenemos nada en común como para que me diga, ay, este, pues, no sé, cualquier pregunta, pero no, pues no, o sea, ni siquiera se me viene una pregunta que me podría hacer. Y, y me mandó un mensaje y ya casi como que amenazándome, respóndeme, contéstame. O sea, pero, pero no has hablado con él, o sea, ni has aceptado la pregunta. No, no, ya no he hablado con él. ¿Y no te ha entrado la curiosidad que te quiere preguntar? Sí, pues, pienso y pienso, pero pues no, no encuentro nada como de qué me preguntaría. ¿Y por qué no le has dicho? Es que pregunta quieres hacerme. Pues sí, pues es que la última vez terminamos así como que enojados y pues me dijo, sí, como que ya, o sea, resígnate, no voy a regresar contigo. Y fue como de que, pues yo no te estoy marcando, tú eres el que me estás marcando, o sea, todavía pensando en que yo le iba a rogar y yo decía, no, pues yo no te estoy rogando porque no te marqué, tú eres el que me marcaste. A lo mejor te quiere preguntar cómo soy el panda show, podría ser, ¿no? Yo creo. Bueno, Dian, la idea es llamarle a Néstor y decirle que. Este, no, la broma, bueno, yo tenía pensado en que a lo mejor si te hicieras pasar por mi novio, no sé, diciéndole que me dejara en paz y así. Entonces la idea es llamarle y pues prácticamente enfrentarlo y decirle que te deja en paz, ¿no? Ajá, sí. Muchas llamadas y es más, mira, voy a tomar lo que me acabas de decir, que te está molestando con el tema de la pregunta, que yo voy a estar presente y lo que quiera preguntarte tiene que ser enfrente de mí, ¿ok? Para involucrarte en la llamada. Ya está. Sí, y este, y pues él ya no estudia, o sea, terminó el bachiller y fue como que ya no estudió y tiene un sonido, pues de vez en cuando trabaja en el sonido, así. Digo, pues estoy estudiando así como que ideas como para que lo piques. Claro. Sí, porque pues se va a encender bien rápido. ¿Qué signo zodiacal es? No sé. Ni yo tampoco, ni que me importa. Es para ver qué tal lo conoces, pero creo que no tanto y eso que duraron tres años, chaparra. Bueno, pues vamos a darle, señores, en directo desde el Pandeco Centro, yo creo que nos vamos por línea normal. ¿Es bien en Tlaxcala también? Sí, 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 hay. Bueno, pues vamos a darle las bromas, están en tu show. Bromas. Hola, panita, saludos desde Querétaro, te escucho desde hace diez años, saludos. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Excelente. ¿A qué te dedicas tu vida? Estoy estudiante de fisioterapia. Bueno. Bueno, Néstor. No. Ah, ¿puedo hablar con Néstor, por favor? Pues ha chingado, ¿con quién quiere hablar, oiga? Este, con Néstor. ¿Con quién, con Héctor? Sí. No, viejo, no, 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 está equivocado. Este, ¿con quién hablo, perdón? Bueno, pues, ¿con quién quiere hablar? Pues con Néstor. No, carnal, no, 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 no. Bueno, la neta, no conozco a ningún Néstor, viejo. Pero no soy su carnal, señor. Yo nada más quiero hablar con Néstor. No, 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 no conozco a Héctor, viejo. ¿Usted vive en Tlaxcala? No, carajo. Ah, ¿dónde vive usted? Pues acá en Puebla, viejo. Ah, porque yo estoy marcando en, este, a Tlaxcala. No, no, ¿qué te ofrecí o qué? Ah, bueno, lo que pasa es que, este, yo necesito hablar con él porque, o sea, yo soy novio de Dian, y lo que pasa es que ese güey, pues, este, está molestando a mi novia. Ah, no, pues, no sé qué pedo, no, pues, ahora sí que está equivocado el número, güey. No, pues, es que no, 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 ahí sí te fallo, viejo. ¿Me lo jura que no está ocultándolo? Ah, cabrón, no, pues, no, mejor, marquenle bien, a ver, que una, güey, sabe, lo dejo porque ando de chambeando. Ah, pero usted ya está grande, ¿no? Ya está ruco. ¿Qué pasó, carajo? Ah, es que. Dale, carnal. Yo a usted lo escucho así, ya medio anciano. Sí, 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 no, no, o sea, no te preocupes, güey. Dale, viejo. Oiga, pero usted no es su papá o su tío o algo. Nada, nada, viejo, no está, no entiende, güey. No, 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 lo único, lo único es que necesito, güey, porque, porque no lo puedo localizar y está molestando a mi novia. Me lo jura que no, no. Usted ya está ruco. Oye, pues es el teléfono que nos diste, Diane. Pues sí, sí, a ver, yo, yo, yo mejor, yo empiezo y le digo, o sea, yo hablo. Órale. Ah, ya rugiste, marcamos las bromas aquí. Las bromas en el Panda Show. Claro, sí, claro. La mejor FM. Excelente. Claro. El número que usted marcó está ocupado. Pues ahora que no es. Me está marcando. Júntalo, 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 júntalo. Bueno. Bueno. Anda, Diane. ¿Qué pasó? Te me querías preguntar. ¿Cuál era tu insistencia? A ver, Diane. Primero que nada, tranquilízate, güey. Pues sí, parece que me marca. Es que estabas tan insistente y no me, o sea, no me dices nada, nada más me mandaste un mensaje, pero pues me marcas y me marcas como ¿para qué? Quería preguntarte, buen pedo, que si ya de plano ya nada más, ya ni para nada existíamos los dos de uno para el otro. ¿Pero cómo fue si tú me terminaste para mí? Eso era lo que te quería preguntar, güey, que si de plano, güey, en buen pedo ya piensas olvidarme de tu vida, güey, porque no sé, güey. Mira, buen pedo, ¿sabes qué es? Bueno, si tú me terminaste a mí, yo sí. No, no, yo no hablo de un noviazgo, güey. Yo no hablo de un noviazgo, güey. Hablo más que nada de buen pedo de una mujer. Sí, sí, me conozco que buen pedo de una mujer. Dele que te hable primero de forma correcta, porque no es forma de interés a una mujer. A veces también yo cometo errores, güey. Espíjense, amor, espérate. No, no, bueno, hable, Eduardo. Oye, un favor, dirígete con ella con respeto, por favor, ¿sí? Nada de güey ni mucho menos. ¿Es una mujer? ¿A ti quién te habla, carnal? A ti nada te habla. No, no soy tu carnal, soy el novio de Dian. Sí, carnal, no me importa si eres el novio, que sea lo que sea. Estoy hablando con ella, güey. Y ya me tienes hasta el gorro de tanta llamada. No, sí le estás faltando el respeto. Mira, carnal, no le estoy faltando el respeto. No me llames, carnal, mi nombre es Eduardo. Mi nombre es Eduardo, no me llames, carnal, no me llames, carnal, ni tampoco a la güeyes. ¿Sabes qué? Viejo, viejo, mira, mejor ni te metas en cosas que no te importan. ¡Cálmate, Eduardo! Es que cómo me voy a calmar, cómo te está hablando, como si fueras vato, te está diciendo güey y güey y güey. No, no es forma de dirigirse a él. Mira, te voy a decir una cosa, mi chavo. Yo soy su novio. Sí, viejo, viejo, no me importa quién seas, no me importa quién seas. Déjame hablar. Ya me tienes hasta el gorro a mí y a ella. No me importa, viejo. Y llame y llame. Voy a hablar con ella, no contigo, a quien quiero, a quien voy a buscar está ella, no a ti, viejo. Tú puedes decirle a ella lo que gustes, pero mira, carnal, déjame hablar con ella y ya, viejo. Lo demás es asunto que no me interesa a mí. Mi nombre es Eduardo, no soy tu carnal, ni quisiera ser... Bueno, todo lo que me tengas que decir, Néstor. Todo lo que me tengas que decir, dímelo enfrente de él. Ya, listo. Lo que tengas que escupir de una vez. ¿Dónde te veo, Dian? De una vez, lo que tengas que hablar. ¿Dónde te veo? De ninguna vez. Sí, ¿dónde te veo? En ningún lado la vas a ver. Por eso, ¿dónde lo vemos? Mira, tú fuiste su... A ver, Dian dijo que lo que tenía que decir, se lo tenía que decir enfrente. Y se lo voy a decir enfrente. Con todo el placer del mundo, acá se lo voy a decir. ¿Dónde los veo? Es que estás tonto o qué. No, 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 es que... ¿Para qué nos quieres ver, Néstor? Ya, dilo ahorita. No, ahorita dilo, ya. Pues ya estamos aquí, ya está. Dile, en serio, en serio, entonces. Eso es lo que me das tú a mí. Nada más así de... Lástima, eso es lo que le das, lástima. Tú pediste el tiempo, ¿no? Tú la terminaste, ¿no? Entonces, ese hombrecito... ¿Dian? Sí, hombrecito... ¿Dian? Y yo tengo que decirte algo, carnal, viejón. Quiero agradecerte porque tú mismo la arrojaste a mis brazos, ¿sí? Y a mí me diste la oportunidad de conquistarla. Lo que tengas que hablar, cariño, de una vez con él. Lo que quedamos, porque si no, ya no hay tiempo de que lo vea mucho más. Dime, Néstor. Va, Dian. Dime, Néstor, pues ya dijo. No, no, güey, ya era todo lo que te quería decir que... Y no la güeyes, que no entiendes, ¿o qué? No, no, dígalo ahorita. Estás hablando con una mujer. Ya, 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 ya. Güey, tu padre, vaca, tu madre. Pero ya iba a ser... No te faltan. No te faltan. Oye, Néstor, ya víngalo, pues, o te faltan. Sí, no, ya era mi pregunta, Dian. Esa, ya va a ser así ahora el pedo. Ya de plano, en buen pedo. Cada quien, adiós. Sí, pues sí, pero pues ya, o sea, ya esa era la pregunta. Pues ya vine, dime lo que tenías que decirme. Esa era la pregunta, güey. No, no hay otra cosa que decirte mal. Ay, mira, ya está llorando el perrito. Ya quiere llorar. Ya me voy, ya. ¿Por qué no me das tu patita, Néstor? ¿Por qué no me la das? Levanta la patita. Y de una vez lloras como una mascota y como un cachorro. Si, hombrecito, así como tuviste el valor de pedirle tiempo, y tú sabes que a ella le dolió y le dolió muchísimo, porque a mí me lo dijo. A mí me lo dijo, le dolió. Sí, viejo, pero sabes que solamente te está ocupando, güey. Te está ocupando. Pues como tú quieras. Me estará ocupando. No, espero, espero, espero y te sientas bien siendo plato del segundo momento. No, yo me siento bien. Mira, te digo una cosa. Es bueno, hijo, te necesito. No me importa saberlo. Yo beso sus labios, acaricio su cuerpo, yo acaricio su pelo y todo. O sea, yo la estoy disfrutando. ¿Y tú qué? Te quedaste como el perro de las dos tortas, viejo. Así. Todo por tu inseguridad, pero ahora que sientes que la perdiste. ¿Qué se siente, perro? Haber perdido lo que uno siente y lo que uno quiso. A ver, Néstor, ya ubícate. Tú fuiste el que me dejaste. Yo tenía que realizar mi vida con alguien más. ¿A poco crees que te iba a esperar todo el tiempo que quisieras? ¿Ocupar a él para qué? A ver, piensa si ya estoy con él es porque lo quiero. Deja que los pedros ladren, mi amor. Déjalo que ladre. ¿Ya no tiene las palabras o qué? Contesta, Zangano. Néstor, contesta. Contesta, perro del mal. Si no tienes nada que decir, ¿verdad? ¿No ha colgado, mi amor? Sí, apenas colgó. ¿Sí, ya colgó? ¿Ya colgó? Sí. No manches. Mi cae que sí está llorando, el hijo de cae. A ver, déjale, Marco. ¿No es el que está sonando, el de las cinco? ¿No está sonando? ¿Ese es el número? Ok. Marcamos otra línea, marcamos. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor. Excelente. Bueno. ¿Y por qué cuelgas el teléfono? ¿Qué quieres, cabrón? Ya te dije que ya no me importa. Ya espero de ustedes. ¿Y por qué cuelgas el teléfono? Te estoy diciendo. Mira. No le hables así y te lo estoy pidiendo. Vete a la ch... Ya, güey. Mira, te lo estoy... Está calientísimo, el hijo de Calibán. Ok, 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 bien. Vamos, mira, vamos a replegarnos. Lo que va a hacer el tal Eduardo es quedarse un poquito más en segundo plano. Ya ha llegado el momento de que hagas una retroalimentación de lo que has vivido, ¿ok? Supongo que has vivido momentos bonitos y momentos amargos, ¿sí o no? Sí. Bueno. Bueno, entonces, mira lo que vas a hacer. Primero le vas a enumerar los momentos bonitos. Mira, ¿sabes qué, Néstor? Me la pasé bien contigo, así, 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 asado. Pero también me la pasé mal contigo, así, 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 asado. Déjame en paz. Ya no me busques. No quiero saber nada de ti. Me hiciste perder tres años y le vas a decir, te vomito, te vomito. Yo voy a estar diciendo cositas en segundo plano y después le decimos cómo se oyó el Panda Show, ¿ok? Sí. Ok, marcamos de nuestra línea, marcamos en caliente. Mmm, bromas. Un saludote, pandita, para Javier Jiménez. Andamos de este lado de Tepeji del Río. Un saludo fuerte, un abrazote. Un saludo a tu mamá, pandita, es que la amo mucho. Las bromas en el Panda Show. Claro, Mésica. La mejor FM. Excelente. Ojalá conteste, chancruda. Más tú, tú, tú. Dile de todo, todo lo que sientes, díselo. El número que usted marcó está ocupado. Ay, no, eh. Desvió la llamada, deja intentando una vez más. Si no te voy a pedir que hagas llamada de tres, pero, pero ahorita, déjame el intento. El número que usted marcó está ocupado. No, pues sí, mejor le marco. Bueno. Néstor, ¿por qué no le contestas a Eduardo? Porque ya, ¿qué más puedo decir, Dian? Porque ya no quiero nada, ya no quiero saber nada. O sea, ¿no qué, no qué, no qué mucho conmigo, como un gran ránsito? ¿No contigo? No, ya no, güey, gracias. A ver, a ver, ya, ya. No, ya, Néstor, vamos a hablar. No, Dian, adiós. Néstor, vamos a hablar ya en buen pedo. ¿Qué quieres hablar, güey? Néstor, ya, ya, vamos a hablar, mira. No, Dian. Eduardo y yo pasamos muchos momentos juntos. Y tú lo sabes. Dian, no tengo nada que hablar contigo, mira, ya estoy entendiendo, ya lo entendí, güey. Neta. No, Néstor, ya le dije que se vaya a hacer un lado. No, Néstor, escúchame. Mucha suerte, mucha suerte. Qué chido, güey, que hayas encontrado a esta persona rápido y que de verdad empieces, no sé si ya me olvidaste o no lo sé, la verdad, mira, bendiciones, Dian, bendiciones a ti y a toda tu familia y a todos los que te rodean. Éxito. Ya, cálmate, hablemos. Me tengo que ir, no, Dian. No, ya, vengo. Yo lo indigno, yo lo indigno. Después de lo que me hiciste, sea cierto, no es cierto, es una vaqueta para mí. Quiere llorar y no puede. Ya me voy. Quiere llorar y no puede. Adiós. No tiene los pantalones. Néstor, Néstor, espérate. No, 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 mi amor, déjalo, déjalo. Bye. Mira, para eso me gustabas, porque no tiene los pantalones, Néstor, ¿sí? Y yo soy más hombre que tú. ¿Por qué no nos vemos? Vamos a vernos. Contesta. Néstor, contesta. Ya, ya, Eduardo, ya, déjame hablar con él. Habla con él. Néstor, contesta. ¿Qué pasó? Néstor, yo te pensé más hombre, pensé que eras más inteligente, pero pareces una niña. O sea, estás peor, o sea, sí creí que yo era la de él, pero tú pareces una niña. Ajá. Sí, pues sí, nada más te pones a, te digo ya, o sea, ya vamos a hablar y te pones a él. Es que mira, Dian, yo ya no tengo nada que hablar contigo, Dian. Ya, en buena onda, con todo respeto. Entonces, ¿para qué me insistes? Después de lo que acaba de suceder, créeme que ya no tengo nada de ganas, ni motivos, ni hasta acaba de... Es como una torre, como tú una vez me lo dijiste, y sí es cierto, es como cuando te estás arriba de la rueda de la fortuna y de repente, madre, estás abajo. Entonces, ya no tengo... Bueno, bueno, entonces ya, nada más te voy a hacer una pregunta. Dímela. Ya, y con esto ya, o sea, ya no te vuelvo a molestar. Mira, Dian, con esto... Ya, con esto no te vuelvo a molestar, nada más, escúchame, te voy a hacer una simple pregunta, ¿pero me la vas a contestar? ¿Qué pasó? Y no te vas a enojar. Dime, ¿qué pasó? ¿Cómo se oye el Panda Show? A toda máquina. ¡Fue broma! ¡Fue broma! ¡Estás en las bromas del Panda Show! ¡Qué hombre, Néstor! Ya colgó la nena, no puede ser, ya colgó. ¡Ay, mira la chiquita! ¡Colgó, no manches, colgó el teléfono! Vamos a marcarla a ver si contesta. Yo creo que le cayó como cubetada de agua fría, ¿no, mija? Así como cubetada de agua fría, no supo ni por... Es más, ni las placas anotó. No se me va a olvidar esto. Ni las placas anotó el hijo de Calima. No supo ni por dónde le llovió, ni por dónde le llegó el golpe. ¿Estamos marcando? Ojalá conteste, Néstor. Qué bueno, que yo creo que quién sabe. ¡Néstor! ¿Cómo lo hagan? Oye, estás en las bromas del Panda Show, Néstor. Es una bromita de tu peor es nada. Díganme que siempre he escuchado tus bromas y nunca tuve, nunca tuve, nunca pensé que me llegaran a hacer una. De verdad. Oye, Néstor, ya hablando neta, ¿cuál fue la parte del cuerpo que más te sudo? ¿Cuál? Viejo, no sudé, temblé, temblé, de verdad. Estoy temblando, estoy en shock. Te pasaste de lanza. Oye, hasta en el nombre llevas la penitencia, la N de Néstor de nena. Te he pasado de lanza. Oye, ¿por qué le hiciste la broma, Diana, Néstor? Dile por qué. Ah, Néstor, pues terminamos, me terminaste de una forma muy, muy dura y sí, la verdad, sí me sentí muy mal. Pero pues, no sé, quería ver tu reacción, a ver qué pensabas después de que si yo iniciaba una relación con otra persona y... Oye, ¿puedo responder eso? Claro. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Qué le estabas diciendo a Diana? Bueno, bien, sí, yo entiendo que a lo mejor terminamos de una manera un poco dolorosa y un poco inesperada por las circunstancias que se han presentado en nuestras vidas y hemos, desgraciadamente, a través del tiempo, tomado rumbos diferentes. Pero créeme que te lo puedo decir desde el fondo de mi corazón, que para mí sigue siendo una persona bastante especial para mí. Ajá. Que a pesar de que no somos ya novios y ya no tenemos una comunicación como la teníamos antes, que no te olvido y siempre estás en mis recuerdos. En un recuerdo que algún día no espero jamás olvidar. Y pues mi reacción creo que era como la esperabas, porque imagínate, imagínense pasar casi cuatro años, más de cuatro años de mi vida con una persona la cual me vio, me ha visto los momentos difíciles y chidos también. Entonces, al ver que decir, diablos, o sea, ya me cambió por otro en dos meses, mientras yo no he hecho nada, es como decir, pues a mí no me importa si llega otra vieja o no, o sea, y a lo mejor simplemente quisiera estar solo o simplemente, no sé, pero decir, diablos, o sea, me cambió menos de dos meses. Me destrozó, me destrozó, sí, me destrozó. Oye, pero, pero, pero a ver, Ernesto, a ver, una pregunta, este, según me cuenta Dian, que ya van a una relación bonita de tres años, tú le decidiste terminar la relación y pedirle tiempo, ¿por qué? ¿Qué pasó ahí? Sí, mira, ella, al terminar nuestra, bueno, al terminar una etapa de nuestra vida que fue el bachiller, tomamos rumbos diferentes, los cuales últimamente a mí en lo personal me han llevado a ciertas maneras de pensar, que a veces me gustaría compartir con ella, pero no lo sé, siento que igual como que no sabía, no se prestaba ya tanto mucho el momento por, por, por compartirlas o por compartir mi, mi pensar. Y, pues, tú sabes que a veces la base de una relación estable, una relación bonita, es la comunicación. Es el, el decir lo que a veces pensamos, sea absurdo o no sea absurdo, pues, a la otra persona. Y siento que, honestamente, siento que se perdió un poco la comunicación, de cierta manera, con ella. A lo mejor fue mi culpa, a lo mejor fue cuestión de los dos, pero, pero... Ok, necesitamos tiempo. Pero si la última vez nos, nos vimos y no dijiste nada, tú estés bien normal, hasta yo te dije que, que era mejor que te computaras de otra forma, o sea, tú estés bien normal. ¿Cada cuánto tiempo nos veíamos? Pues sí, pero, una vez, una vez por semana, vivía, una vez por semana. Así que, dos días antes de, que me terminara, nos vimos. Escúchame, nos veíamos una vez por semana, viéndonos, viviendo en el, en la misma localidad, eso, eso era también algo, pues, no sé, te digo, a veces. Ok, decidiste darle un stop, y luego, ¿por qué le estás, porque según nos decía que más de cien llamadas, que le estabas molestín y molestín, ¿qué por qué? Sí, pues, días antes, me había mandado a la fregada, literalmente, a lo mejor por mi actitud, por lo que sea, pero, me había mandado a la fregada y, 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 me mandó una goma. Dije, le voy a marcar, porque quiero ver, quiero, quiero comprobar si en realidad, o sea, nuestra amistad ya se fue al carajo. Pero bueno, ¿se siguen queriendo, sigue viendo amor, o solamente ya amistad? Mira, viejo, de mi parte, te puedo decir que la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, y... Pues sí, yo también quiero a mi perro, también lo quiero, pero, pues, hasta ahí. Y, o sea, la verdad es que, sí, o sea, de mi parte sí, pero yo creo que el tiempo es el mejor. Mejor. Ay, pues sí, pero me quieres o no me quieres, esa es la pregunta, o sea, me amas, ¿no? Eh, eso es fuera del aire. Ay, cálmate, baboso, oye, ¿por qué la tratas como vato? Porque al principio era lo que te reclamaba el tal Eduardo, que le decías, güey, no la bajabas de güey. Bueno, la traté como vato, la traté como vato, porque yo al terminar con ella he llevado una relación de vato, o sea, de amigos, de compadres, de, ¿sabes tú qué onda, güey? ¿Cómo has estado? ¿Qué trata? Sí, yo mismo te dije que yo no quería estar así, o sea, que yo no quería que me trataras así. No, yo no, yo nunca he dicho eso. Es que me dijiste que me fuera, que por mí te olvidabas de mi existencia, y pues ya ves que no, me estás marcando. Es una mujercita y te hay que tratar, ¿te gustaría que yo le llamara a tu mamá y la tratara igual? ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pues no. Bueno, sí, sí tienes razón, tienes razón. No respeto antes que nada. Discúlpate con ella, ándale. Te pido una disculpa, Adrián. Aunque, aunque me siento un poco humillado, te pido una disculpa. Bueno, dile, ¿por qué la bromita, chancluda? Para que aprendas, para que aprendas que conmigo no se hace eso y no me botas así nada más. O sea, tú... Porque yo te quiero mucho, y aparte porque ya te había dicho que te iba a hacer una broma y nunca me creías. Que era una broma absurda, pero sí te volaste la barra. Oye, Dian, pero tú sigues queriendo con él, ¿verdad? Todavía el mollo collo se te alborota, ¿verdad? Sí. Y a ti, Néstor, como que ya medio guaca, guaca, ya. La quieres, pero ya no la amas, ya pasó. No, sí la quiero, viejo, y sí la amo, pero no sé, todavía siento que de nuevo podemos poner... Es que es absurdo, o sea, créeme que... No lo sé, al hacerme esta broma comprobaste que es tonto lo que dije de decir que podemos tener rumbos diferentes o conocer nuevas personas. Porque si es gacho, o sea, dije, no manches, ya me olvidó dos veces y ya tiene ahorro. Es que la broma, eso, eso derrotaste, prácticamente la búsqueda o para lo que le estaba buscando era para regresar con ella. Pero al momento que apareció otro vato, pues ya no. No, es que sí, no manches. A ver, sí, 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 estuvo... Si quieres regresar con ella, si está en tus planes o no ahora. A lo mejor en un futuro yo creo que sí, la verdad es que... ¿Pero en un futuro cuándo? Ya llevan tres meses que rompieron, ¿cuándo? Ay, pues no lo sé, no lo sé. A ver, a ver, yo te voy a decir una cosa que a mí me dijo... Mira, primero tenemos que verlos ella y yo, ¿no? Espérame, no, espérate, cállate la boca, cállate la boca. A mí Dian me dijo, y si o no, Dian, tú me vas a hacer lo contrario, que tienes que declarártela nuevamente si quieres que sea su novia, porque a partir de que colguemos niguas de pichón y ella ya no te va a dar ninguna oportunidad. La promoción vence en unos cuantos minutos. O sea, hoy es hoy o ya nada. ¿Lo tomas o lo dejas? ¿Lo tomas o lo dejas? Ay, Dios, lo tomo, lo tomo. Entonces pídele que sea tu novia, pero bonito. ¡Música de violines! Ok, bueno, Dian, quiero decirte que la verdad eres la persona a la cual le he tenido bastante cariño desde que la conocí por todos los momentos que hemos pasado y te doy gracias, gracias porque siempre, siempre, aunque no estás conmigo físicamente, de cierta manera nos llevamos uno al otro en nuestros corazones. Yo sé que hemos pasado o por estos momentos pasamos tú y yo situaciones difíciles las cuales nos orillaron a llevar ciertas circunstancias de nuestras vidas a rumbos diferentes. Pero hoy te quiero volver a proponer la oportunidad de que volvamos a compartir, no sé, momentos hermosos por una relación hermosa también y pedirte que si quieres regresar y ser mi novia nuevamente, para estar feliz. ¿Y la respuesta es, Dian? La verdad es que ya te vomito, o sea, son absurdas actitudes de niño. ¡Que te vomita, papá! ¡Ya, le hiciste otra broma! ¡Qué poca! No es cierto, nosotros le pedimos que te dijera eso, ¿no es cierto, Dian? ¿Qué le respondes, ya hablando neta? Pues que sí. Está bien. ¡Ay, le quiero mucho miedo! Está bien, mento. Pero bueno, pues fue una bromita para ti por parte de tu novia. Díganme, por favorcito, ¿cómo se oye el Panda Show? ¡A toda máquina! ¡A toda máquina! El Panda Show se oye a toda máquina. ¿Qué se puede ser guapo y talentoso? El Pandita Zambrano es la prueba. ¡La mejor! Bueno, mi gente, estoy de vuelta contigo en este jueves 21 de marzo del 2024, y lo hago a través de la cadera más importante del regional mexicano, la mejor FM en todo el país, y también de la aplicación de Clarmusica, si quieres hacer tu broma, ¿qué esperas a comunicarte de todo México? Al 807-2634-82800, Pandita, desde los Estados Unidos, 855-2611-804. Quiero recordarte que no te pierdas ni un capítulo del Panda Show, así que descarga los podcasts oficiales. Estamos en todas las plataformas en cuales, Pandiux. Entra a mi portal, elpandasambrano.com, y ahí encuentras toda la información, y tengo a Víctor. ¡Hola, Víctor! Hola, buenas noches, Pandas. Buenas noches, mi Vic, platícame, ¿para quién te bromita? Eh, que mi hija y yo estábamos planeando una broma para mi exmujer, su mamá de Diana. ¡Ándale! ¿Y hace cuánto tiempo te separaste de la mamá de Diana? Ya tiene un año o tres meses, más o menos. Un año o tres meses, órale, ¿qué edad tiene Diana? Tiene 22 años, Diana. ¿Y vive contigo, con la mamá o con los dos? No, ella se fue y me dejó a mis hijas. ¿Neta? Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama tu exmujer, la bromeada? Brenda Vanessa se llama. ¿Cuántos hijos tuvieron Brenda y tú? Tres. ¿Y te dejó a los tres hijos? A mis tres chamacas, sí, gracias a Dios. ¿Y cuál fue el motivo que te haya dejado a las niñas? Malos pasos, ¿no? Malos pasos de ambos. ¡Oh, Dios! Malos pasos de ambos. Oye, ¿y quién falló en la relación? ¿Ambos? ¿O ella o tú? En un principio yo, esta última vez ella. Muy bien, pues platícame, ¿qué bromita para Brenda Víctor? Le tenemos preparado una broma a mi hija y yo. Mi hija va, estaba estudiando en la universidad. Ella es la que le va a hacer la broma, de hecho. Ella le va a llamar para, bueno, por favor, llamarle para decirle que está saliendo con un profesor y que resulta que está embarazada. ¡No manches! O sea que se agarró su sugar daddy. ¡Eres corrupto! ¡Órale! Oye, y más o menos un profesor. Vamos a crear un perfil, ¿te parece? ¿Un profesor de cuántos años? ¿Para arriba? ¿Te puedo comunicar a mi hija, pandita? ¡Órale! ¿Te explica? Échamela, échamela. ¡Diana! ¡Buenas noches! Diana, ¿cómo estás? ¡Hola! ¡Buenas noches! ¿De quién fue la idea de la broma? ¿De tu papá? De mi papá. Mi papá es bien bromista. ¡Hijo de calma! Oye, ¿qué carrera estás estudiando, Diana? Estoy estudiando comunicación. Oye, le estaba platicando a tu papá que queriéramos el perfil del supuesto profesor con el que andas. Más o menos, ¿de qué edad te gustaría este sugar daddy? Un cuarenta, ¿no? ¡Cuarenta años! Ni tú ni yo, para que ameco. ¡Órale! ¿Imparte la clase de qué? De informática. ¿Cuánto tiempo llevas supuestamente con este profesor? Llevo unos cuatro meses saliendo con él. Pues poquito, un poquito más, ¿no? Un poquito más, seis meses, ¿no? Seis meses. ¿Cuánto tiempo de embarazo? No, pues me acabo de enterar. Te acabas de enterar, o sea que tienes... Sí, lo creo. Cinco semanas, seis semanas. Cinco o seis semanas. Ok, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Cuál va a ser la onda, mamá? ¿Mi papá? ¿Cómo lo entero? ¿Ya sabe? Yo precisamente hace una hora le mandé un mensaje a mamá por WhatsApp que quería hablar con ella. Y este, ya me dijo que no la preocupara, que no sé qué. Entonces, yo le voy a decir que estoy acá con el profesor, se llama Luis. Ok. Y este, y que estoy viendo, estamos viendo qué vamos a hacer con el bebé, porque pues supuestamente yo estoy juntada ahorita con el papá de mi bebé, porque yo tengo un bebé. ¡Ah, caray! O sea que eres una fábrica de chamacos. Exactamente. ¿Cómo se llama tu bebé? Mi bebé se llama Tadeo. ¿Qué edad tiene Tadeo? Tadeo tiene un año, tres meses. Un año, tres meses. ¿Y vives con el papá de Tadeo? Sí, ahorita estoy viviendo con tu papá. ¿Qué se llama? Ricardo. Ok, bueno, entonces le vamos a plantear la problemática a tu mamá de que a ver si se lo metes a Tadeo, de que quieres darlo en adopción. O sea, ¿para dónde va? De que él se quiere hacer cargo, pero que no quiere dejar a su familia, porque él tiene familia. Híjole, pues más bien vamos a decir que estamos en esa confusión, ¿no? Porque yo no puedo tenerlo, tú no puedes tenerlo, yo no quiero que tú lo pierdas. Ajá. Entonces, prácticamente estamos en esa disyuntiva. Ahora, ¿vamos a decir que tu papá sabe o no? Sí, sí, sí. Vamos a decir que sí sabe. Bueno, pues vamos a ver. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Empiezo yo. Pues vamos a darle, señores, en directo desde el Pandacus Center. Soy el Panda Zambrano y las bromas están en tu show. Bromas. Saludos, saludos, mi panda show. Me comunico desde Brandon, Florida. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Excelente. Informática, ¿verdad? Sí. El WhatsApp para saludos es 55-760-726-32. Oiga. Yo creo que es una decisión. Bueno. Tenemos que... No reconocí el número, hermosa. No, estoy hablando de otro número. ¿Qué pasó, mi reina? ¿Cómo estás? Yo tengo la cámara, acabo de desconectar la tele que me dio mi amiga y el blu-ray que me traje de la casa y no le puedo bajar el volumen. Ok. Bueno, aquí te quería decir algo que realmente es un gran problema. ¿Qué pasa? Estoy muy, muy preocupada. No, no es grado. Bueno, gente. Soluciones. En primera tengo que decirte que estoy saliendo con una persona desde hace como seis meses ya, pero esta persona es muy mayor de edad. Y es mi maestro de la universidad y lo que pasa es que hace rato me hacía hacer una prueba y estoy embarazada. No. ¡Oh, Dios! Y estoy segura que no es de Ricardo porque ahorita nada con Ricardo y con la única persona que lo está haciendo es con Luis. Bueno, con mi profesor. No. Sí, mamá. De hecho, ahorita vine aquí a Huehuetoca porque, pues vine con él porque él me está insistiendo en que el apóstol quiere tenerlo y no sé qué, pero pues él tiene su familia, mamá, y no sé realmente qué hacer. Y es que no quiero que Ricardo me cache porque seguro que se pondrá loco y no sé. No, mucho y no es para menos, Diana. Sí, no sé qué hacer. Y es que ahorita este Luis está muy, estoy como muy decidido a hablarlo con mi papá y contigo. O sea, ya hacer un gran show, entonces por eso estoy ahorita aquí con él. No, 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 estoy ahorita aquí con él. No, 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 estoy ahorita con responsabilidad porque es una cuestión de los dos. Este, no me deja. No podemos intentar. ¿Debe mi opinión? ¿Qué digo? ¿Qué quiero que hagas? Bueno, quiero que termines con él, que le digas que no más, que se vaya a chingar su madre con su familia y que tú no tengas ese bebé y que sigas con tu vida porque ya tienes un bebé, ya tienes una pareja estable y estás bien con tu familia. Eso es lo que yo te diría. Disculpe, señora, no se puede atentar contra la vida de alguien. Yo estoy en desacuerdo de eso. A ver, a ver, a ver, o sea, nada más escucha su voz, o sea, no, Diana. Estoy en desacuerdo, estoy en desacuerdo, no, no, Diana, no podemos atentar. Bueno, señora, yo creo que ese tipo de consejos no se lo puede dar a su hija. No se puede atentar contra un ser humano, no se puede crear contra un producto de una relación entre su hija. A ver, a ver, a ver, a ver, no me vengas a decir ese tipo de pedazas porque tienes una familia, o sea, no más, no te compro eso. ¡Oh, Dios! No te lo compro. A ver, sí, tengo una familia, soy casado. A ver, pásame a mi hija, yo no quiero hablar contigo, pásame a mi hija. Pero esta relación fue consensuada, señora, es consensuada. No voy a hablar contigo. Es consensuada, esta relación fue consensuada durante todo este tiempo. O sea, Diana, nada más escucha su voz, o sea, esto es viejo. Bueno, sí, soy una persona mayor que... Soy una persona mayor, soy una persona mayor que su hija. Pero esto fue consensuado, fue una relación de dos personas adultas que se amaban, que se querían. Sí, ¿no escuchaste? Oye, tu mamá con la mano en la cintura, sácatelo. ¡No! ¡Y aquí se pone muy loca! ¡Pasita, pasita! Ella dijo que no iba a caer en la broma. Dijo, no voy a caer, nunca voy a caer con la broma del padre. Me está marcando mi número. No, no le contestes, no le contestes. Oye, Víctor, si entras tú, güey, para hacer esto más choncho... ¿Pero cómo le hago, pasita? ¿Cómo me lo recomiendas? Supuestamente ella está ahorita con el novio. Ah, sí, es cierto, sí, es cierto, sí, es cierto. Sí, 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 tú le dices que ya hablaste conmigo, que me vas a enlazar y ahí nos ponemos los tres. A ver, pero ¿cuál sería tu posición al respecto? Bueno, yo voy a apoyar la relación, puesto que yo tengo tu edad, soy más, tengo 41, y yo se apoyo... Nada, y porque el marido de mi hija me cae mal, y nada más por llevar la contradictoria a ella, ¿no? Que se ponga loca como siempre se ha puesto, ¿no? Sí, 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 yo creo que para llevar a la contraria. Ahora, ¿tú qué posición vas a manejar, Diana? Tenemos que ponernos de acuerdo, porque... Sí. Este, bueno, yo estoy pidiendo que sí, tú estás pidiendo entonces que no, ahí es donde tenemos el punto diverso, ¿no? Ok, sí. Porque tú tienes la relación, en este caso, con... ¿con Tadeo? No, no, Tadeo es tu hijo. Con Ricardo. Con Ricardo, exactamente, con el socio. Bueno, pues vamos a marcar la intro yo, vamos a ver qué situación marcamos. Voy a marcarlo. Las bromas están en tu show. Bromas. Hola, pandita, saludos desde Catepec, Conquita el Farruco, siempre te escuchamos, la mejor estación, lo chido, mucho éxito, y ojalá y sigas al aire muchos años más. No olvides que me gusta tu mamá. Las bromas en el Panda Show. La mejor PM. Excelente. Bueno, bueno, señora Brenda, ¿podría contestar, por favor? Contigo no voy a hablar hasta que no esté su papá de Chiana presente. Yo, yo ya hablé, yo ya hablé, yo ya hablé con los míticos. No voy a hablar, o sea, ¿qué tipo de persona es Chiana? No me puede calificar, no me puede juzgar si no me conoce. Tienes un hijo, ¿estás bien? ¿Cómo se te ocurre Chiana? Ese es el verdadero problema, señora Brenda. El problema es que ya tiene su vida. Aquí está, está escuchándonos. ¿Cómo? Ok, ok, vamos a marcar, ahora vas a entrar tú para calmar un poquito las aguas, o más que nada, sí, y más que nada para hacer el diálogo. Le dices que ya hablaste con tu papá, ok, y que tu papá está apoyando la versión de Luis. Oye, pambita. ¿Qué onda? ¿Cómo ves si que entre Diana y que diga, pues mira, le voy a lanzar la llamada con mi papá, y si una vez la vemos, qué onda? Órale, va, pero tienes que provocarlo tú, Diana, ok. Sí, sí, sí. Tengo el tonito, sabes que voy a hablar con mi papá, pero le dices que él está apoyando la teoría, te aguantas al tonito cuando le dices que lo vas a enlazar para que haya credibilidad. Vamos, marcamos en caliente. Bromas. Un saludo a Jerónimo Vargas Lich, en el Carmen Nuevo León, que está de visita, él es originario de Tampico, Tamaulipas, nunca se pierde el Panda Show. Saludos. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Excelente. Oh, Dios. Ya está, ya está, ya está. Bueno. Diana. Mamá, yo no quería pelear contigo por eso. Porque lo único que quieres es mi apoyo, ¿ok? Yo no sé, por eso te hablé a ti, Príncipe. Pero es el tipo, bueno, pero es el tipo con el que tiene que, o sea, por teléfono. No. No, pero espérame, tienes que decirte algo, tengo que decirte algo, es que mi papá ya sabe. ¿Y qué te dijo? Pues apoya, no sé por qué, está apoyando. Dice que, sí, y pues es que iba a enlazar la llamada porque mi papá me dijo que, pues ¿qué es lo que quieres que yo te diga, Diana? Que lo supieras y, ay, ¿puedes hablar con papá o no? No. No. Por favor. Porque a ti te estoy apoyando como mi hija. Por favor, es que quiero que escuche su parte de tu papá. Y que estabas acudiendo a mí porque nadie sabía, yo no sabía que estabas con este tipo. O sea, y si tu papá ya lo sabe, si tu papá lo acepta, Diana, ya sabes lo que pienso. Pero, ya sabes lo que pasa, parece que no te quedaron claras todas las situaciones que has vivido en tu vida y, Diana, ¿puede ser? Mamá, cálmate, escucha a mi papá. No. Por favor. Diana, por mi vida estoy temblando, estoy fumando, me voy a superenferrar. Es bueno. Que no te vale. No, es que nada más te quiero hacer unas preguntas. ¿Cómo se oye el panacheo? ¡A toda máquina! ¡Fue broma! ¡Fue broma! ¡Fue broma! ¡Estas son las bromas del Panacheo! ¡Fue broma! ¡Fue broma! Oye, tu mamá estaba, pero hasta fumando, dijo, ¿no? Sí, me dio miedo porque me ponía muy mal. ¡Chala! Hasta la terminaste, dijiste. Más vale, aquí es el momento. Sí, yo no lo pude. A ver, le estamos marcando a Brenda, ojalá conteste. Sí, sí, por favor, para contestarla. ¡Brendita! ¡Brendita, soy el pandita! ¡Brendita, estás de las bromas del pan de Brenda! ¡Brendita! Es una broma de tu hija y de tu ex marido. Vanessa, 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 te lo dije, te lo dije. Un día vas a caer y hace cuatro días me dijiste claramente, no caigo en esas tonterías ridículos los que caen en el pan. ¿No lo hiciste? ¡Te la permitimos! ¡Te la permitimos, mamacita hermosa! Entonces tu ex mujer es una ridícula porque cayó. No puede decir, mamá, caíste. Pues ya viste que sí, panda, ya viste que se volvió una ridícula. Hola, Brenda, ¿cómo estás? Buenas noches. Oye, ¿cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó? No, todo. Oye, ¿y no crees que el consejo que le diste a tu hija fue muy feo? Este, pues no, porque ella sabe cómo pienso. Ella sabe cómo pienso. Pues sí, pero yo creo que cada quien tiene que serse responsable de sus actos y de sus hechos, ¿no? Sí, claro. Entonces esa postura tan fácil de que ve y sácatelo, como que ¡guau! ¡Bueno! Si tú dejaste a tus tres hijos, ¿qué podemos decir? ¡Bueno! Diana, ya está tu mamá. Dile por qué la bromita, Chacluna. No, es verdad. Ah, te hizo la broma, mamá, porque... Pues mi papá decía que tú nunca... Tú decías que nunca ibas a caer y pues ya. Tenía que ser. Y si tú sí caíes. Tenía que ser la Brenda del ocho. ¡Sí! Bueno, familia, díganme cómo se oye el Panda Show. ¡Adiós, Cristina! Escúchase el Panda Show. Escúchase el Panda Show. Escúchase el Panda Show. Por Claro Música. De los creadores del calentamiento global, presentamos el calentamiento cerebral de los que marcan al Panda Show. Bueno, tepetongos y tepetongas, estoy de vuelta contigo en este marzo 21. Las bromas del Panda Show están aquí por la aplicación de Claro Música. En este programita, dos mil ochenta y tres, ¿quieres tu bromita? Un inbox por Facebook. Al igual que Instagram, estoy como PandaSambrano25, por la X en arroba, quiero una broma. O a comunicarte de todo México, al ochocientos siete, veintiséis, treinta y cuatro, ochenta y dos, ochocientos, pandita. Desde los Estados Unidos, ocho cinco, cinco, veintiséis, once, ocho, cero, cuatro. Y en este jueves tengo a Alejandro. Hola, Alex. Buenas noches, Panda. ¿Cómo estás, mi Alex? Pues acá irá, todavía dándole un rato a la chamba. Hola, Alex. ¿En qué trabajas, compañero? Eh, aquí en un depósito dental, aquí por la, por el Metro Puebla, más o menos. Ah, mira. Fabricamos y eso, entonces, como mañana hay que entregar un pedido, hay que, hay que sacarlo ahorita. Sí, porque si no, si no, te la hacen de pedido después. Si no cumples con tus obligaciones. ¿A quién le vamos a hablar para que te relajes? ¿Qué es este descansito? Este, mira, pues le vamos a hablar a, a mi pareja, a mi esposa, digamos. No estoy casado, eh, la broma es de que hace como tres años, eh, hubo una persona que le habló, se llama Laura, le habló y le dijo que yo andaba con ella. Entonces, pues, el paro fue que yo estaba en mi casa y, pues, obviamente, pues no era cierto, ¿no? Entonces, este, pues vaya, le vas a hablar, diciéndole que eres el papá de esta chava y que, eh, pues, eh, que quieres hablar con ella porque, pues, ya no saben qué hacer ustedes, porque tengo un hijo con esta, con tu hija y que no me he hecho responsable de él. A mí, pero yo, ¿por qué tendría que estar hablando a ella como el papá de la otra chava? Eh, porque esta chava le habló a ella en alguna ocasión, como te digo, y entonces, la chava tiene el teléfono de mi esposa. ¿Y cómo se llama esta chava? Eh, Laura. ¿Y si anduviste con Laura? No, 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 ¿qué pasó? Yo no anduve con ella, pero vaya, esta chava le mandaba mensajes, le hablaba y le decía que, que este, que andaba conmigo. Obviamente, pues, no le creían, ¿no? Este, la única vez que se vieron y que, pues, ella, bueno, Fabiola, mi esposa, me la hizo de terror, pues, una vez que fuimos a un partido de fútbol en donde jugábamos y ahí estaba esta chava. Obviamente, pues, como yo no le hablaba ni nada, mi esposa más todavía pensó que yo según si andaba con ella, ¿no? Oye, no estaría padre que hicieramos, este, la llamada del número disparado, doctor. Si me ocurre de la siguiente forma, porque, o sea, ya existe un antecedente que es Laura, ¿ok? Ajá. Olvídate, si anduviste o no anduviste, Laura ha mandado mensajes y esta Fabiola le existe la duda. Eso hace como tres años, ¿eh, pala? Ok, ok, le existe la duda, no existe la duda. Ajá. No, bueno, como ahorita estás trabajando en el depósito, yo supongo que vas a llegar tarde a tu casa. Sí, de hecho, ella ahorita está en casa de mi mamá. Ok. Ahora. Mi mamá ya sabe qué onda, para que no... Ok, espérate, espérate, déjame explicar que se me va la onda. ¿A qué horas quedaste o tienes programado o sabe, Fabiola, que vas a llegar a tu casa hoy? Bueno, ella sabe que no voy a llegar porque sabe que voy a estar aquí sacando esta chamba, pero ella está en casa de mi mamá, no está en mi casa. ¿Y contesta quién, tu mamá o...? No, ella, ella, es tu celular. Porque, mira, lo que sí me ocurre es que tú hables como para reportarte, cuelgas, clic, y al minuto volvemos a marcar y tú haces cuenta que estás platicando con Fabiola, ¿no? Claro. Pero empiezas a decir, no, pero lo que pasa es que sí se la creyó que iba a llegar más tarde y todo, pero mira, tenemos toda la noche para nosotros y yo, chiquito, chiquito, hazme tuya. Y empezamos los dos, o sea, de... Ya estás, ya estás. Si sale como está planeada, yo creo que tenemos chance de hacer un bromo, ¿no? Bueno, pero ahora va a ser invertida, o sea, no primero la llamada y después el reporte, no, sino primero el reporte de cómo estás, mi vida, nos aguantamos tantito y después hacemos la segunda llamada porque, se supone, y manejamos una lógica, es que quedaste con el teléfono del último número marcado y por eso es la broma del número de espera. Entonces, vámonos con la primera parte, compadre. Habla normal, hola, mi amor, como tú hables con ella, con los términos, tú muy normalito, ¿ok? Ok, aviéntate unos dos, tres minutitos, ¿cómo estás? Oye, pues sí, suena rico, que te dan besitos acá y sí, como no, y acá, ¿cómo están las comadres? Sí, sí, ¿me entiendes? Sí, pues, le da risa. Sí, ¿me entiendes? Todo el asunto, todo el asunto, ¿ok? Nos vemos hasta mañana, adiós, adiós, ya, ya, hasta ahí hacemos la primera parte, ¿ok? Ok. Perfecto. ¿Y no puedes meter a alguien, a alguien, a alguna chava por ahí? ¿Para qué, güey? ¿Para qué? Pues para la segunda parte, para la que dijiste. Pues por eso, por eso, güey, te estoy diciendo, vamos a hacer la primera parte, ¿ok? ¡Van la primera, sí, 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 sí! ¡Ay, Dios! ¿Por qué tenemos que ser tan desordenados? Ya está. Marco, ahora. Mmm, bromas. Un saludito para el buen Dani, el buen Kevin, Silvia, Alenicio, servidor, bandita, por favor, el Dani Mayor, aquí en Zampango. ¡Las bromas en el Panda Show! ¡Claro, música! ¡Excelente! Bustón del té, la llamada se cocó. No contesta a tu vieja, compañero. Así es, siempre tarda en contestar. Si no contestan esto, me voy a otra llamada y ahorita la volvemos a intentar, ¿ok? Va, ya está. El miembro Telcel que usted marcó está ocupado. Oye, espérate, 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 stop, stop, stop. Ya estamos, ya que está queriendo marcar para acá conmigo. Tu vieja está desviando la llamada. No, 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 te lo juro, te lo juro, neta, neta. No te estoy, no te estoy, no te estoy cotorreando. Tu vieja desvió la llamada. Mi pregunta es, ¿por qué la desvió? Vamos a darle el factor duda porque se dio cuenta del teléfono y se equivocó de botón. Vamos a ver si es cierto. Si en esta la vuelve a desviar. No, porque tiene que llegar a ver a mi niña ahí con mi mamá. Es que tiene que ver, pero pues puede ir acompañada. Eso sí. Bueno. Bueno. Hola, ¿qué haces? Estaba dormida. ¿Aquí hora salió usted? Vengo casi llegando. Ah, ¿usted estuvo pesado o qué? Sí. Ah, dale. ¿Qué pasa? ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue? Bien. Bien. Órale. ¿Y la güera cómo está? Bien, también. Órale, órale. Ah, bueno. Entonces ya te vas a dormir ahorita. Mañana qué horas entra. Igual a las nueve. ¿Y ese teléfono del que me estás hablando? Es el de la casa del rey. ¿Ahí te vas a quedar? Eh, pues sí, pues hasta sacar lo que te dije para mañana entregarlo. Sí, luego. Y pues ya, después ya me sigo chambeando. ¿Cómo ves? Bien. Bien. Bueno, pues. Bueno, entonces, pásame a mi niña. ¿Cómo está? ¿Qué? Ya, bueno. ¿Hace rato no me marcaste tú? No. No, ya no te marcaste ahorita. Yo pensé que todavía no llegabas ahí con mi mamá. No me hace caso. Bueno, órale, pues, entonces, sabes, cualquier cosa, pues te hablo. Si no, pues ya, hasta mañana te hablo. Bueno, órale. Órale. A ver si te veo ya cuando vaya a entregar. Vaya, voy a estar, porque vamos a irnos más temprano para ver si llegamos antes. Bueno, órale, porque yo voy a ir con raya a entregar. Entonces mañana te veo. Voy a ir con raya a entregar. Bueno, órale. Órale, órale. Ahí nos vemos. ¿Vale? Órale, adiós. ¿Ya viste cómo tu vieja no está sola? No, no, no. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo que estaba haciendo? A ver, ¿qué te dijo que estaba haciendo? Dormida, que estaba dormida. Pues eso, se está echando una dormidita. O sea. Solita se echó de cabeza. O sea, no puedo ni fingir. Prácticamente ya nos hizo la del número de disparate. La rica le hace. ¡Ay, qué sueño tengo! No, está pesado el tato. Espérame, espérate. Vamos, aquí tengo a Alba. Alba, buenas noches. Alba, Alba. Buenas noches. Oye, ¿nos puedes ayudar a rematar esta dormida? Ah, claro que sí. Mira, muy sencillo. ¿Te vas a llamar tú, Laura? Ok. Ok, pues eres, estás sosteniendo una relación con Alejandro. Ya escuchaste ahorita la llamada que... Oye, que por cierto, es vieja jetón. Me anima la carienta acá. Yo no sé qué le soporta a esta mujer. Pero bueno. Pues tú te vas a llamar, Laura. Entonces ahorita vamos a improvisar un diálogo. Tú vas a entrar, Alex, diciendo... No, qué bueno ya, este... Qué bueno que ya me reporté para que piense que estoy trabajando. Incluso me preguntó de qué número y le dije que... ¿De quién dijiste el teléfono? De la casa de Ray, de aquí, de mi patrón. Y te habías quedado en la comunicación y tú, y tú, este... Alba, que ahorita te vas a llamar, Laura. Ay, qué bueno, mi amor. Hace tanto que te traigo ganas. Empiezan una práctica cachondona y de repente empiezan... Y se vienten un faque ficticio. Cierran los ojos y se dejan llevar... Vamos a practicar, ¿ok? Porque esto tiene que salir muy bien. ¿Entendiste, Alex? Ok. Ok. Tú vas a empezar el diálogo, este, Laura, para que... Desde ahí... Pues se le haga raro la voz de mujer. Así que... Ensayo número uno, tres, dos, uno. Adelante, Laura. Hola, Alex. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Ya, este... Ya me reporté, ya... Ya pensó que estaba yo trabajando, ya podemos estar solos. Sí, qué bueno, qué bueno que ya la avisaste. Ay, te tengo muchísimas gracias. No, espérate, espérate, espérate. No, 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 no. A ver, otra vez. No, no, no. ¿Cómo estás? Ay, qué bueno. Oye, quizás sí ya podemos tomarnos el tiempo libre y, pues, darnos una relajadita, pues, ya sabes. Pues, sí, ahorita, este... Alguien te traigo hasta su carro, pues, no hay problema acá. No. Pues, podemos ir a ver a dónde. No, 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 no. ¡Más, carajo! A ver, toma número tres, vayan a dejar el diálogo barato y mejor, dialoguen con sus besos, sus caricias y sus abrazos. ¡Ojo, bien importante, Alex! Tienes que decirle a Laura. Laura, de verdad, ninguno... Y tú también le dices Alejandro, le dices Alex. ¿Ok, Laura? Ok. Ok, vámonos desde la etapa del clímax a ver si hacía machín el asunto, como le imagino. ¡Tres, dos, uno, corre! Ay, Laura, ¿qué pasó, mi amor? Ya te extrañaba. Ay, yo también te extrañaba muchísimo. Ay, chiquita. Oh, mi amor. ¡Qué rico! Oh, sí. Así, sígule, papito. Así, sígule. Juntos, así sígule, así sígule, así sígule, sígule. Vamos, marcamos ahora. Las bromas en el panda show. Y dentro de esa cosa romántica, ¿eh, Laura? Sí, ya le veo a mi esposa, no, no te preocupes, toda la noche es nuestra. Sígule, van, hablen, hablen. ¿Qué pasa? Nada, ya, ya, mi amor, ya no hay problema, ya lo hice. ¿Qué? ¿Sale? Ya no va, que no voy a llegar. Pues habrá que disfrutar. ¿Eh? Sí, mi amor, ya, no te preocupes, ya yo hice. Bueno. Sí, mi amor. No hay bronca ya, que por ahorita yo, todo para ti, todo, la noche para ti. Ay, ¿qué pasa? ¿Cuándo, qué es este momento? No te preocupes, Alta, yo voy para allá. Ay, qué rico. ¿Sí? ¿Cómo ves? Siempre. ¿Te vas a poner lo mismo de siempre, chiquita? ¿O qué? Ay, ¿y cuál te gusta más, el rojo o el rojo? El rojo, el rojo se te ve bien, bien rico. Ay, tú me besitas aquí, donde me gusta, ya sabes. Sí, 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 sí. De lo mismo, vamos a ir a todos lados y vamos a hacer lo que quieras, hombre. Ay, mi amor. ¿Sí? Explíquelo. Sí, así. ¿Más? ¿Quieres más? ¿Quieres más? Yo no sé de repente de qué se vio tanto, tanto ensayo. Oye, pero eres un idiota, compadre. ¿Cómo le dices? De repente dices, sí, sí, ya voy para allá, ya voy para allá. O sea, se supone que están juntando. Por eso, panano. Tú eres casada, este, Alba, tienes. Sí, soy casada. ¿Qué pasaría si tú de repente recibes una llamada, así? Tú estás, como supuestamente está Fabiola, y echándote una dormidita. Y de repente es la voz de tu güey con una mujer escuchando esto. ¿Qué sentirías? Ay, no, pues cuero igual que ella. Ya no quiero ni escucharlo. Oye, pero aguanto, se ve que tu vieja es de carácter. Se ve que tu vieja tiene pantalonsotes, ¿no, Alejandro? Ya me está marcando, panano. Ya me está marcando. Ya tiene miedo. Ay, nos vemos. Gracias por comunicarme. Adiós, amigos. No, 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 no. Adiós, amigos. De hecho, nos está explicando un valedor de allá de la Magdalena Tlipac, el Chucho. No, según está muerto. ¿Quién dice que está muerto de risa? Hubo un amigo que se llama Chucho allá en la Magdalena Tlipac con los reyes. Esta bromita ya está cuajada. O sea, ya hicimos lo que tenemos que hacer. Ahora, tenemos que ver bien cómo la vamos a cerrar. ¿Te está llamando a dónde? ¿A tu celular? A mi celular. A mi celular. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Dos veces. Dos veces. O sea, imagínate ahorita cómo está. No, me la voy a acabar, panda. Compadre, te juro que me dan ganas de dejar así la broma. Ni que hay que me dan de dejar así la broma. No, panda. Y supongamos que ahorita no será nada, que fuera verdad. Ajá. Está trabajando. Entonces, otra vez ya está llamando. Eh, pues, ¿cómo no? Pues, imagínate cómo está, güey. No, mate. Bueno, tiempo de terminar la broma. Muy bien. Ok. Ahorita le vas a llamar así como muy prendidito. Se supone que estás chambeando, ¿ok? Ajá, sí, sí, sí. ¿Su reacción, hermano? De hecho, panda, panda. De hecho, hay un, este... Espérame, panda. Es que, de hecho, aquí donde trabajo hay una máquina que hace ruido. Hace ruido con unas pelotas. No sé si sirva de algo. No, pues, pues, se supone que si estás con la vieja también haces ruido de las pelotas. A ver, ¿de qué pelotas estamos hablando? Eh, lo que pasa es una revolvedora. Ajá. Y ahí echamos, este, el material que hacemos. Y lo empieza ahora a batir, a revolver, vaya. Por eso suena la máquina, pues, es metálica. Espérate. Espérame, déjate que pongo el ruido de mis pelotas, ¿ok? Que con esta la podemos confundir. Ahí estás. Oye, pues, está muy similar el ruido, ¿verdad? Solo que, obviamente, de ahí la otra. No manches, cuando yo iba como mi llamada. Yo sabía que esta del número disparado iba a salir ya desde el tonito de la vieja. Ok, ahora. No nos hemos puesto de acuerdo porque tú andas con el ruido de tus pelotas y todo. Claro. ¿Cómo quieres terminar la broma? Pongámonos de acuerdo. Le vamos a llamar y ya va a contestar. ¿Y qué le vas a decir? A ver, ¿qué le vas a decir? Pues, obviamente, me la va a hacer peros de súper terror donde estoy y todo ese rollo. Y yo le puedo decir, no, pues, estoy aquí en el trabajo. Estoy aquí en el trabajo. Y tú ya me dices, suben pelotas. Y suben pelotas. Ay, escucha la máquina, ¿no? Ándale, 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 le ponemos este efecto. Y toca el perrito, ¿no? No manches. Órale, órale, sí, sí, sí. Y de repente cuando se sienta, dijo el ¡ah! Órale, miren las pelotas. Cuando, cuando se te cae el cantón, ya le dices, oye, ¿sabes qué? Tienes que aceptar decirle que sí, que pues andas ahí. Hoy en día no tengo que decirte. Te acordaste, Laura, pues estoy con ella. Perdóname. ¿Y qué onda? ¿Vas a querer que entre la supuesta Laura o no? Eh... No, no, porque es capaz... Bueno, sí, sí, va, va, va. Porque de hecho tengo que estar en casa de mi mamá. Y mi mamá ya sabe que cualquier cosa, pues le marcamos a su casa a mi mamá. Te voy a pedir pendiente, Albita, o Laura Postiza, que te mantengas pendiente. Sigue muy bien la conversación para que en un momento dado, si, si te mete Alex a esta recta final de la broma, pues obviamente lo hagamos, ¿no? Alba, sí. Muy bien. Pero le echas ganas, ¿eh? A ver, ¿qué quieren que diga yo entonces? Sí, por eso te estoy diciendo que sigas la conversación. Ah, muy bien. Que sigas la conversación, si él dice, no, pues sí, que ando con él o algo. Y de repente es que hacemos un... Este es oído, a ver. ¿Ya lo captaste? A ver, ¿cómo lo vas a hacer? Oye, ¿dónde se conocieron? Platíquenle un poquito de Laura, ¿dónde se conocieron o algo así? Eh, de hecho, donde yo trabajaba, esa chava trabajaba en producción, pues obviamente nos juntábamos todos a echar chelas y pues estaban ahí, no nada más ellas, ¿no? Otras chavas y todo eso. Le dejábamos nuestros teléfonos cuando jugábamos fútbol y pues esta chava hizo su gracia. Perfecto, pues ya vámonos en caliente y no vamos a terminar la broma. Sobre. Laura, ¿estás lista? Estoy lista. Muy bien, perfecto. ¿Alejandro, están listas? Listos. ¿Las bolas están listas? Ya, también, ya está. Todo está listo. Perfecto, pues marcamos el clímax de la broma en el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Claro, mi hija, lo que te doy la pena, ¿eh? ¿Qué pasó, mi amor? Me hablaste, perdón, estaba un poco ocupado. Sí, sí, sí. Sí. Bueno. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué quieres? ¿Mandé? ¿Qué quieres? Ah, pues tengo llamadas tuyas, nada más que no traigo crédito, te volví a marcar de aquí, de la Casa del Rey. Mucho que saluda. Sí, ¿por qué? Adiós. Adiós, ¿por qué? Adiós, ¿por qué? Sí, adiós. ¿Hora, qué tienes? Nada, adiós. ¿Segura? ¿Qué hablo? ¿Qué quieres? Ah, no, pues nada más, pues que como me marcaba tan insustente, yo dije, ¿algo pasó o qué onda? Ah, sí, después de mañana de la casa. Adiós. ¿Cómo? ¡Zoquito, loco, ya te mandaron la broma! No, manches, panadas. Oye, de verdad escucho a tu vieja típica vieja ordinaria. No, manches. Jetona, malacarenta. O sea, después de que te marca, cheque nada más, carnal. Tú le regresas la llamada así que, así como, ya me la imagino con su jefe mirando al techo, bla, 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 así con las uñas postizas agarrando. Ah, ¿qué quieres? No, no, no. Pero obviamente ya no quiere dar el primer paso. Sí, no, no, no. Ok, vamos a llamar otra vez. Oye, pero ¿por qué no colgues el teléfono? Porque te da derecho a colgarme el teléfono. Un poquito más para cancioso. Cámara, pobre. Y ya le sabes que esa actitud es la que no soporto. Y si piensas que ando con otra mujer, sí, ando con otra mujer. Y estoy con ella. Vamos con todo. Ahora, ¿qué quieres? ¿Qué pasa? ¿Por qué me colgaste? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Por qué me cuelgas? ¿Por qué? ¿Ves? ¿Ves? ¿Por qué nos pensamos ahí enojando y eso? ¿Por qué me cuelgas? ¿Me estás marqués, marqués? ¿Qué te dije? ¿Por qué si vienes, o qué? Te dije, recoges tus cosas de mi casa. Adiós. ¿Por qué? Por tu llamadita. Adiós. ¿Por qué? Por tu llamadita. ¿Por tu llamadita, hombre? Pues oye... ¡Qué locos, güey! Recoge tus cosas de mi casa. ¿De quién es la casa? ¿De quién es la casa? Pues... Pues... Yo siempre he dicho esto, Panda. Todo lo que yo haga es para ella y para mi hija, ¿no? ¿Hasta el ridículo? ¡Dale, Panda! ¿Qué traes? Ok, espérate. Órale, espérame, amor. Vámonos tendidos. A ver, dile. Ok, ok. Si a esas vamos. Va, yo recojo las cosas de mi casa. El único que quiero que sepas es que nunca me supiste valorar. Y por eso, Laura ganó mi corazón. Buscó un teléfono. Oye, para. No manches. Eso. Vamos a marcar a casa de tu mamá, güey. Va, sobre eso. Échame el teléfono, échame el teléfono. 50. Ok. Estamos anotando el número telefónico. Y esta de verdad que sí dan ganas de meter las manos al teléfono y darle unas cachetas o a Joloteras, ¿tá bien? No, güey, está buena. Pobrecita de tu vieja. Está bien para que prenda la hija de Karima. No, Pandora. Yo sabía que se iba a enojar. Yo también. Yo también sabía. Ay, Simón. Va. No, todavía no. Oh, Dios. Vámonos. Oye, Mar. Pásenme a la Javi. ¿Quién sabe qué tanto me está diciendo? ¿De qué tú? Que agarre las cosas de la casa y que no sé qué. A ver, pásamela. Javi. Javi. ¿Quién contestó? Mi mamá. Ay, sí, bien jovencita. Cumple su tostón ya. Ya también. Ah, ¿tienen 50 años tu jefa? Sí, ya. No manches, ya está como para el museo de cera. ¿Qué le manches el celular? No, dile que me conteste, mamá. ¡Que le contestes! No manches. No manches, pero cañones. ¡Cacho! Bueno. Bueno, ¿qué pasa? Dice que no quiere que esté dormida. No, chale. ¿Puedes mover el teléfono para allá? No, no tengo tanto cable. Dile que me conteste. Ya le dije, márcale al celular. Dile que se pare y que me conteste, mamá. Uy, lo bueno que tu mamá te iba a apoyar y ya se te colgo el teléfono. ¡Chale! Ok, vamos a cerrarla de forma diferente. Voy a volver a marcar el celular. Te voy a pedir de favor, mi estimada Laura, que me ayudes a terminar la broma. Ok. ¿Alguna vez has sido sin icona? No. A ver, háblale fuerte que no te escucho. No. Fíjate bien. ¿No nunca? No. Bueno, entonces lo vas a hacer en esta ocasión. Le vas a decir, Fabiola, soy Laura. Sí. Nada más te comento que el que ríe el último ríe mejor. Así como en novela, como diciendo. Como dándole a entender, pues tú serás, tú serás la mujer, pero está conmigo. Si me entiendes. Y me falta decirte que es lo peor de todo, este, perdedor. ¿Cómo se oye el Panda Show? Así la vamos a terminar, ¿ok? Ok, muy bien. ¿Estás de acuerdo, Alejandro? Y si no estás de acuerdo, me vale gorro. Así que estoy marcando el Panda Show Internacional. En este instante tenemos que cambiar de estrategia. ¿Panda? Las bromas en el Panda Show. ¿Cómo se llama? Eh, Fabiola. ¿Y tú, Laura? Ok. Directo. ¡Hola! ¿Qué quieres? ¿Fabiola? Bueno. Hola, ¿quién es? Oye, Fabiola, soy Laura. Ah, qué no. Ah, mira, solamente quería decirte que, pues, el que rías de último, pues, río mejor. Qué bueno, ya, quédatelo. Adiós. Ah, ok. Oye, pero no me cuelgues. Necesito decirte algo muy importante. A ver. ¿Cómo se oye el Panda Show? ¡Toda máquina! 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 ¡Fabi! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Estás enojada o qué? Una bromita. Ah, qué bromita. Ahorita voy a hacer a ver si te gustan. Oye, ¿tabes quién te está oyendo? No. Te estoy oyendo, doña Ángel, allá de la fábrica. Y el Ray también te está oyendo. ¿Eso qué? ¿Eh? No te enojes. No tienes nada que hacer. Ah, estoy trabajando, ¿eh? Ah, sí, cómo no. Bueno, estoy trabajando, en serio. Ahí está el Ray también. Eso ya voy a dudar. No, no, no. No, no te enojes. Ya sabes que nada más a ti y a mi niña son las únicas personas en mi vida. Gracias, gracias. ¿Eh? Bueno, vale, pues. No, es panda. ¿Qué pasó? ¡Chale, panda! ¿Ya ves? ¿Qué? ¿Por qué? No me creen. No me creen. ¿Sí? Sí. A ver, dime cómo se oye el Panda Show. A todos los máquinas. La cura para el estrés de este país. También puedes seguir al Pandita en Instagram. Búscalo como Pandasambrano25. En este jueves, las bromitas del Panda Show están bien, Shui Doobies. Aquí, a través de tu aplicación de Clar Música, quieras tu broma, ¿qué esperas? Vía WhatsApp al 5537-263482. Si me acompañas en los Estados Unidos, el área es el 945-223-9850. Toda la información está compiladita en elpandasambrano.com. Y en este jueves, tengo a Jessica. Hola, Jessy, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien. Me quería decirle a mi tía. ¿Cómo no? Con todo gusto, Jessy. ¿Tú dime a quién? Este, a mi tía Ofelia. Decirle que eres el suegro de mi hermana. Ha sentido que el suegro de mi hermana quiere con ella. Y como mi tía es media reventada, que es donde me enfiezo, así, toma y todo. Ok. Ella, él piensa, y como él tiene otra esposa aparte de su mujer. Ajá, tiene casa grande y casa chica. Ándale. A ver, espérate, 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 Jessy, espérate. No pienses hablar como perico. ¿De quién nos estamos refiriendo? Dice suegra de tu hermana. ¿Cómo se llama tu hermana? Susana. Susana está casada con... Jesús. Entonces, yo soy el papá de Jesús. Sí, se llama Rodrigo. ¿Rodrigo? ¿Qué edad tiene él? Este, no sé, pero unos cuarenta y dos, más o menos. Oye, ahora, ¿Rodrigo y Ofelia han hablado? Sí, se han visto en fiestas y por eso ella siente que como que le tira la onda. Ok, ahora, ¿cómo me tengo que expresar para que no me sea algo? Que no, no, tú no eres Rodrigo. Este, pues, está tan normal. Nada más que le digas que él la conoce como la viva. Que en una fiesta le decían la viva. La viva. Ajá, y que le digas así que eso es que la viva y que le llamó la atención. Nada más que Jesús no se entere. Y así cosas de Jesús. Ah, sí, ok. Pero hace más o menos cuánto tiempo se vieron este Rodrigo y la beba? Este, como unos cuatro meses, cinco. ¿Y en dónde se vieron? En una fiesta, en una boda, de mi prima. ¿De boda de la prima quién? Marcela. Decirle que ese día la ha hecho sacar a bailar, pero como estaba su esposa, pues no se animó. ¿La esposa de Rodrigo? Ajá, se llama Luz. ¿Y la otra vieja, la amante? Este, su amante, no sé su nombre, pero ella tampoco se lo sabe. Ok, pero bueno, ¿todo el mundo sabe que tiene amante? Sí. Si es bien mujeriego. Sí, la verdad, sí. ¿Y qué habla? ¿Medio chalecito, medio serio, medio gañado? Este, medio serio. Medio serio. Ajá, déjole que hay un sal. Con ronca, gabe, aguda, es brujo. Es como ronquita un poquito. Media ronquita. Bueno, pues vamos a intentarlo, ¿ok? Sí. Marcamos ahora. Mmm, bromas. Panda Show, un saludo para toda mi gente de Guanajuato, especialmente para la raza de San Felipe Torres, Mochas, Guanajuato, de parte de My Friend, de La Huerta. Un saludo, panda, te escuchamos every day acá en el estado de Indiana, viejo. Al 100, campeón, ya saben, haz pa' qué cobijas. Estamos operándole a los pecosos, compadre. Las bromas en el Panda Show. ¿Qué es eso? Excelente. Es que no es lo que lo vio mi hermana. Susana, ¿no? Sí. Bueno. Bueno. Sí. ¿Ofelia? No, ¿quién habla? Ah, este, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Con quién tengo un gusto? ¿Con quién quiero hablar? Ah, con Ofelia, sí es tan amable. ¿De quién? De Rodrigo. Sí, bueno. ¿Ofelia? Ajá. ¿Eres tú, beba? Sí. Ah, ¿y qué? ¿Estás aburrida o dormida? No. No, no, no. Porque te escuchas así como un poco, una modorrada. Así como que me estás haciendo. No, es que me extrañó su llamada por eso. ¿Sí eres tú, Ofelia? Sí, soy yo. ¿Por qué? Como que siento que no eres tú. ¿Por qué dices eso? No, no, no sé. Por un poquito tu tono de voz. Ah, es que me extrañó su llamada por eso. Bueno, perdón, ¿eh? Ajá. Bueno, tú sabes, tengo que ser un poco cuidadoso. Nada más te quiero pedir que, bueno, dentro de lo posible, si tú así lo consideras, nada más no le comentes nada a Jesús, ¿no? Ajá. ¿Sabes por qué, no? Ajá, ¿qué pasó? Oye, ¿y cómo te fue el sábado en la fiesta? Bien. Sí, sí, no fue bien. ¿De quién fue? De una amiga. Por azteca. ¿Por qué no mejor me comunicas, Ofelia? ¿No? No sé cómo te llames, pero quiero hablar con Ofelia, no contigo. Tú eres Cruz, ¿verdad? Bueno. Bueno. Dígalo. ¿Beba? Hola. ¿Qué pasó? Sí, ¿qué pasó? Tiene bien mi número. Oye, pero, pero ¿por qué se están haciendo pasar por ti? No es que voy llegando y me dicen que me estaban hablando. Te digo, a mí ahora, ¿quién? Hola, Beba. Buenas noches. Habla Rodrigo, el papá de Jesús. Buenas noches. ¿Cómo estás? Ay, ¿qué pasó? Pues quería platicar contigo, pero sí estoy, pues, sacado de onda por la falta de respeto ahí en tu casa, hombre. Ay, ¿qué pasó? Voy llegando a estar aquí con una vecina y me dice, me dice, ay, ¿qué pasó? Bueno, porque me hizo raro que me hablara de nuevo a mí. No, pero es que a mí eso de las bromitas, como que se me hace de muy mal gusto, eh, la verdad, digo, yo no me presto para hacer bromas y mucho menos me incomoda que quieran bromear conmigo, que me quieran ver la cara de tonto. Yo ya, hablando de más ahí, ¿quién me contestó, Cruz? Sí. Todavía preguntándote cómo te había ido en la fiesta del sábado y qué hace. Ay, ¿quién te dijo que me fui de fiesta? Bueno, pues, ahí digo, mi hijo Jesús y platico con Susana y todo y, y bueno, que ella fue la que me dio el número. ¿Ese? Ajá. Y bueno, y comentaba que hace tiempo que no nos vimos, hace cuatro meses en la boda de Marcela y, y todavía Cruz diciendo, sí, sí, no, pues ya tiene tiempo y, oye, eso no se vale, Beba. Pues no. No se vale. No, pero pues así que, dice, ahora sí, dice, me, está bien de raro que te hablan, dice, porque pues nunca, nunca te hablan, dice. No, 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 eso de... Para quién le habla, a usted, y a Cruz, yo pensé lo mismo, porque dice, yo pensé que también era una broma, que te querían hacer algo, dice, pues te dije, bueno, ¿quién es? Dice, oye, sí, qué sé yo, porque pues nunca te hablan, dice, y yo pensé, a Cruz, te quería hacer alguna, alguna broma. Incluso digo, algo que me preocupa, es que... Que era, que era, que era así, y esa persona me dijo, ay, y creo que yo... Algo, algo que me llama la atención que le dije a Cruz, pensando que eras tú, le pedí, o no te quería pedir, que no le dijeras nada a Jesús, que te estaba llamando, hombre. Y ya le enteré a otra persona, por eso me molesté. Porque mi compañero, quien haces bien discretas, es que no, eso no pertenece, que la verdad yo no encantará el comienzo, no mekhazo, ma è chatano, pero mi mamá me lo sparian. la verdad yo dije le quiero dar una broma y creo que apenas voy voy entrando porque fui con una vecina acá enfrente de la casa y estoy en el viaje que me pasó y yo le dije bueno ¿quién es? pues ¿quién es? bueno ¿de qué se debe ver su llamada? bueno pues primero para saludarte Beba ¿cómo has estado? que ya me entero muy bien gracias gracias trabajando ahí con la familia y todo y bueno el motivo de mi llamada aparte de saludarte Beba es este pues ¿cómo te digo? no sé si aceptaras poder tomar una copita o algo conmigo pero en dónde donde tú me digas dónde propones yo quiero a ver con unas amigas a bailar a unas amigas ¿a dónde te vas a ir a bailar? quiero decirme bien aquí a este a la vida que son todos buenos ¿nos vamos? no pero digo con todo respeto él está muy corrientito y van puras gatas ¿a dónde te vas a invitar a bailar tú a ver? no pues vámonos a la vida yo sé que me gusta mucho bailar bueno ¿por qué no vamos a un lugarcito a bailar y después te invito a un hotelito para que transpires padre? no te vas a apresar no pues para que ya somos adultos y la verdad digo beba ya somos adultos yo respeto tus compromisos tú sabes que yo tengo familia y bueno ya las miradas que me has aventado y las miradas que te he mandado por eso te estoy hablando beba digo pues para qué darle tiempo al tiempo mira pues vamos a sudar los cuerpos en mover las piernas echamos un buen baile una buena copa y pues después un buen acostón para rápido digo si te gusta y si me gusta pues lo repetimos cuantas veces quieras claro pues no sé ahorita déjame pensar pues es que me agarro de de sospechoso no 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 para qué piensas para qué dejas para mañana lo que podemos arreglar hoy oye pero a ver ya hablando bien maduramente a ver dime a poco no te gusto no te lato la verdad porque mira yo de pensar en esas caderitas y en esos a poco en esos ojitos ya te imagino como pues la verdad como pollo rostizado con tus palpitas abiertas dándote vueltecitas pues tú dime digo te gusto o no la verdad es que la verdad no hay ganas de a poco no te has imaginado que estás arriba de mí la verdad o yo arriba de ti mira tu silencio me dice que sí oh dios vámonos a bailar mañana pues que me agarro de de qué pues no me sé es que la verdad es tú vas muy a prisa bueno pues si quieres pues voy más lento a ver que este yo te hablo yo mañana te hablo no como que mañana te propongo una cosa pues por qué no de una vez ahorita me lanzo para tu casa nos vemos en la esquina y platicamos no sé de donde vivo no pero pues ahorita me dices o eso es lo de menos ahorita lo investigo mira nos vemos en la esquina te lo digo de frente tú te niegas enfrente mirándome a los ojos y pues ahí sirve que nos aventamos unos besotes y te agarro tus cositas vives ahí en la guadalupana no algo así supe yo volé voy de una vez o qué no después hablo no 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 es que dame ya prisa si no siente lo que es tenerme y después perderme no hay un mañana te vas a arrepentir porque mira te voy a decir algo Ofelia eres la elegida tú sabes que a mí las mujeres me sobran eso sí por eso te digo por qué me hablas a mí por eso Beba tengo casa grande tengo casa chica mira es que si te sobran las mujeres ¿por qué me estás hablando a mí? porque te me antojas ah no más por eso no os digo yo ya te dije te estoy hablando claro ay 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 que ver si me aprisa pues entonces digo teniendo casa grande y casa chica ¿qué? quieres que te lleve flores pero por más hasta que pasaste de otra casa ¿no? porque tienes esposa y tienes otra y ahora quieres pues qué quieres pues soy un picaflor a mí mira ¿para qué hago infeliz a una si puedo ser felices a muchas? y tú eres una de las que puedo hacer felices ¿a poco? ¿a poco de veras? nomás es cuestión que pruebes el canario y vas a ver como hasta te van a dar ganas de salir ¡órale! hasta silbando vas a salir ¡órale! ¿me pruebas o no me pruebas Beba? no la verdad no ¿cómo son las cosas? no ¡oh Dios! ¿no? no bueno después no vayas a decir ¡uy! me hubiera aventado era mi oportunidad con Rodrigo ahí sabía no la verdad no ¿no? no y para irme a acostar con cualquier pues digo pero yo no soy un cualquiera yo soy Rodrigo no la verdad si me atraes pero que te mantases no ¿te viste como si te atraigo? no lo acabas de decir para nada ¿no acabas de decir si me atraes? si me atraes pero así como vaya le vamos a acostarnos y la fregada tiras como tú dices como maduro lo que pasa que a ti te gustan las cosas lentas a mi me gustan las cosas más rápidas mira primero ya no somos unos niños o sea no nos cosemos al primer hervor entonces que jugarle al noviecito y llevarte mariachi trips no la verdad no o sea las cosas como son digo creo que debes de agradecer la honestidad y y y la forma directa que estoy hablando sí pero no ok ¿tú estás para noviecitos o qué? no y luego convivimos y todo sí pero no mira me costó me costó mucho trabajo llamarte ya no me hables ¿por qué no? no la verdad no así que ahí nos vemos bueno pues ya está que conste que no digas que tuviste la oportunidad sigue igual de jodida entonces y y si nos vemos ahí en reuniones familiares pues mejor ni nos saludamos ¿no? ¿te parece? beba la beba no manches tu vida yo creo que cuando vea al Rodrigo la beba Jessy lo va a ver con unos ojotes es que ella se ofendió que le dijeras jodida porque ella se la va de mollaca pues ya lo sé con qué intención crees que lo hice no fue como para decirle un cariñito tú claro que cambió a partir de ese momento claro que cambió pues esa era la intención porque ella como que estaba como que sí pero cuando le dijiste jodida ahí fue este yo ya me hice pasar por Rodrigo sí obviamente lo conoce e hice mi tarea tú te puedes hacer pasar por Susana sí bueno vamos a revertirle la situación como obviamente Ofelia después de que le dije muerta de hambre pues mandó y rebotó a Rodrigo vamos a hacerle el regreso de tal forma que se ha ardido o sea haz de cuenta Rodrigo habló contigo que viene siendo tu supuesto suegro para decir que recibió una llamada de la beba prácticamente ofreciéndole o sea lo mismo que le dijo Rodrigo a ella pero al revés o sea le dijo que ella fue la que te habló exactamente oye este como le digas tía o como sea fíjate que ahorita habló este Rodrigo con Jesús estuvimos a hablar con él está súper enojado está bien indignado porque le hablaste y le dijiste tata lo que ya escuchaste que te lo ofreciste que se le antojaba todo lo que escuchaste sí pero al revés exactamente y Jesús está bien enojado y me estás metiendo en un problema ¿qué pasó? sí y así terminamos la broma a ver cómo reacciona ¿ok? sí después me dio sin contentarla ¿no? claro hombre esa se ve que expresa frase así que Margot bromas panda estoy escuchando aquí dos bromas aquí en el estado de Hidalgo exmiquilpan Hidalgo están bien bien chidas estas bromas bendiciones para ti las bromas en el panda show excelente más más síguenos también en Instagram panda sambrano 25 bueno bueno ¿está mi tía Soler? bueno tía este me habló mi suegro me dice que usted le dijo que que usted le marcó y que le dijo que que cuánto quería y que por salir y todo eso que se lo andaba ofreciendo y ahorita Jesús está bien enojado ¡oh Dios! me dice que por qué este ¿verdad? ¿mande? ¿eres tú Susana? sí tía mira él aquí tengo el número registrado o sea es que me lo pidió porque él quería preguntarle más espérame mira sí él también me salió porque salió un grano de rique yo mira yo voy yo voy llegando porque fue de acá afuera con una vecina y este y me dice ¿qué hablan? ¿a mí? ¿quién? dice que es que no sé cómo me dijo no sé qué pasó se me olvidó sí entonces le digo pues quién eres ¿no? no pues que estoy de papá de Jesús tú bueno y ahora ¿y por qué me hablan? le digo se me hace raro que me hables no entonces bueno ¿quién te dio mi número? me lo dio yo ni lo sabía y te tengo pruebas que lo tengo registrado aquí en el teléfono que acaba de hablar muy bueno ¿y quién te dio mi número? me dice me lo dio Susana uy ¿por qué te lo dio? no que es que tú me gustas muy chiquiera que salgamos que quién sabe qué le digo no le digo la verdad no sí te aprecia espérate me dijo me dijo pues que yo quiero que salgamos que vayamos a un hotel tú sabes qué le digo escúchame tú lo que me dijo pues que yo quiero dices que íbamos a tomar una copa y a un hotelito le digo ¿sabes qué? tú vas muy a prisa tú vas muy a prisa le digo ahora ya tienes tu esposa tienes otra vieja y ahora quieres conmigo ¿no le dio? pues ¿cómo? pues yo puedo ser felices a muchas y luego más a dos pero tú vas muy a prisa le digo ¿sabes qué? la verdad a mí no no me gusta eso le digo no, aunque ya no somos unos adolescentes sí, no somos unos adolescentes digo pues ¿sabes qué? a mí solo me gusta le digo ¿y sabes qué? ahí nos vemos no, pero es que tú te me antojas le digo ¿sabes qué? a mí tú no te me antojas y me llaman me ganas la llamada porque yo quiero hablar no, tía es que él me dijo que hasta me de Jesús me metió un problema conmigo espérate yo lo que me acabo de decir tu suegro me dijo y yo te iba a hablar para decirte esto porque me dijo no, a veces que Jesús y me dijo que tú estás bien jodida no, no, no eso no, tía yo él me mira, Susana te digo ¿sabes qué? yo te le voy a ahogar a Susana y agarré y le colgué no, tía yo hasta me metí en problemas con Jesús y no sé qué pasó y él me dijo para una cosa yo ahorita está bien indignado dice que cómo puede ser posible o sea, si ya lo aguantó de la otra señora es porque ya lleva muchos años y por los hijos que tiene con él pero que usted dice que qué pasa con usted que a lo mejor si lo cree de usted porque es muy relajiente que quién sabe qué tantas cosas y hasta agarra sus cosas y yo creo que se va a ir y dice ay, usted sabe qué ¿sabes qué? ¿qué pasa más Jesús? es que ahorita no está tía, agarró la camioneta y dice güey yo te iba a hablar hija porque así que le dije a mí así que le dijo a la que le hablé le contestó le dijo a mí y me cayó de raro hija y yo te iba a hablar la verdad para reclamarte porque me dijo es que Susana me dijo que estás bien jodida no tía yo cómo le voy a decir esto si usted sé que está bien yo le dije pues ¿sabes qué? la verdad no estoy jodida usted sabe qué es muy serio muy respetuoso no sea tan sorprendente que me diga todo esto dígate nada más porque usted lo conoce lo ha visto es muy serio muy respetuoso muy no sé ay no sé tía qué voy a hacer y ahorita le voy a decir a su esposa que van a ir para allá porque porque están haciendo esos de este tipo de llamadas aquí tengo la llamada ¿qué le hizo? sí tía pero yo le hablé y yo no sé ni su número entonces ¿qué voy a hacer? dígame que voy a hacer o sea ya tú que quieras que haga si el juez el juez que habló y se puso a decir todas esas groserías no tía usted sabe que que tú le dijiste sí háblenla fin que me hice estar bien jodida no tía cómo le voy a decir eso o sea si usted trabaja para tener su dinero cómo le voy a decir eso pues ahora tú dile a Jesús que ya sabe cómo es su padre de perro pero es que ay qué voy a hacer es que yo no quiero que haga ya yo sí le colgué porque me dijo entonces que él no te me antoja le digo ¿sabes qué? no te me antoja si agarré y le colgué y está Jesús dice que sí se lo cree porque como es usted que le gusta tomar bailar dice que a la mujer estaba tomando usted y pues se le hizo fácil marcarle y no ahorita sí estoy aquí en la casa se dio que salí porque salí a cobrarle a una vecina que les den un perfume y dice de ingresar a ver a la lupita si te da dinero que ven acá ya no me guste ya tía ya te destruyó mi matrimonio ya tía adiós ¿quién lo destruyó? usted tía estás loca hasta agarró sus cosas me dijo que se iba ya no quiero tener teléfono porque no sé tía adiós pásame a tu mamá no mi mamá no le he dicho nada porque hasta me da pena yo le voy a decir hija porque no se me hace justo que la señora acaba de hablar y siento un montón de groserías y ahora tú se te hace muy fácil ahora echarme a mí la culpa tía tía le tengo que decir lo peor tía tía ¡Yepa, yepa, yepa! Hola, hola. Fiba, ¿cómo estás? Rodrigo, buenas noches. ¿Cómo estás? No manches. No, tía, ¿cómo crees que iban todos a usted? Y ni siquiera fue una broma doble, porque yo ni era Rodrigo, y esta Jessica ni siquiera era Susana. O sea, pues le dimos por delante y por detrás, ¿eh? No manches, pero para que vean que no soy fácil. Ya supimos que a la beba le agrada a Rodrigo. Ya supimos que a la beba le agrada a Rodrigo. Ya supimos que a la beba le agrada a Rodrigo. Pero ya dices que no soy fácil. Pero, nada más porque te dije jodida bien lo dijo Jessica, porque allí ibas, allí ibas. Ahí crees que no vas muy rápido, un poco más. No, no, no. Mira, el código postal, si me tienes, y las suelas no las puedes esconder. Todo lo que diga será utilizado en tu contra. Jessica, dile, Ofelia, ¿por qué le hiciste la broma? Porque usted me recordó que tenía que hacer más bromas, porque me dijo usted, hazle otra broma, Elisa. Y yo dije, ella se va a aguantar porque le gustan las bromas, ¿no? No, 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 no. De eso no hay problema, tía, ¿eh? Órale, patita. Le mandamos un beso, tía beba. Órale, pues, adiós. Nos vemos, bye, 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 bye. Oye, Kiki Moon se dio la tía beba, ¿eh? Y dime, por favor, cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. Y con esto nos vamos en este jueves 21 de marzo del 2024. Hasta aquí las bromitas del Panda Show por Claro Música. En este programa 2083. Regreso mañana viernes que el fin de semana. Gracias, buenas noches. Adiós. Adiós. Adiós.